Subtitulado por Jnkoil Te fuiste a otro mundo y no pude seguirte Entonces viajaré en silencio Pensaré en esos momentos que compartimos Que ya pertenecen al pasado Estuve a tu lado cada vez que lo necesitas Estuviste en mi mente Y te quedarás y te beberé Entonces viajaré en silencio Pensaré en esos momentos que compartimos Que ya pertenecen al pasado Al pasado Que ya pertenecen al pasado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.